¡Señor Platón! Fecha 6, se enfrentaban en Platense pura sangre ante el club independiente del Ávila para revivir todo lo que nos dejó este gran partido de fútbol, me acompaña Víctor Míster Satán Cano por fin le pega con un parecido Mario, a él si me parezco y mire que linda la casaca nueva de pura sangre, rojo sangre oiga terrible como tiene usted la voz, deje la noche, como salía pura sangre con un rustarazo, escalante, cardoso, César Morales, Eduardo Rodríguez, Claudio Morales, Luis Morales Alarco, Juan Morales, Bustos y Rodas le digo a Bustos le dicen la topadora, acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad un solo delantero que fue la cucaracha Rodríguez quien jugó muy bien, marcó dos goles viene bastante bien pura sangre, levantando está segundo y cada vez juega mejor el conjunto rojo club independiente del Ávila respondía con Oroza, del Húngaro, Ortega, Echenique, González Brito, Kevin González, Reyes, Salduna y Jeifer Pérez, algunas caras nuevas en el conjunto venezolano que mejoró muchísimo, acá vemos el dibujito, 3 en el fondo, 2 volantes y 2 delanteros, así es, tenemos a Del Húngaro, un viejo conocido de gol y 8 que hacía su debut así es, Pigu, el oficial Del Húngaro que jugó muy bien ahí, de 2, también interesante lo de Bernardo Salduna, el 15, mostró grandes condiciones, este fue un lindo partido le cuento, y ahora sí nos metemos en la materia, un partido que tuvo amenaza de lluvia de hecho cayó una llovizna que nos impidió hacer las entrevistas viene el derechazo acá, a ver el oficial Del Húngaro, que de cabezazo y viene el Pulporosa, atento el arquero así es, en dos tiempos respondiendo como siempre el Pulporosa ahí vemos primero con el puño y después en otra oportunidad tras el cabezazo de Claudio Morales sí, me parece que la pelota le rebotaba ahí a Brito y luego se la terminaba encontrando el Pulporosa, minuto 7, sale Salduna jugando, a ver el 15, pasó nomás en ataque ya está, defina que está Ortega, no te puedo creer, este es el blooper de la semana se lo perdió solo y sin arquero se reían de ahí atrás le hacía seña a la gente, algo le decían a Ortega, tremendo usted ya lo sentenció, el blooper de la semana, ya lo eligió oiga, hasta usted lo hacía, le digo, pero no, Ortega es un gran jugador es un gran jugador Ortega, se puede equivocar a ver acá, recupera bien, presiona Ortega sí, ya está, gol lo hizo Michael, lo hizo González, lo hizo Tyson así es Tyson González, ahí definiendo muy bien es una gran jugada y habilitación de Ortega que se redimía tras su error anterior vea el pase y muy bien, de 3D, WP oiga, qué buena la definición de González espectacular y se ponía la sorpresa en Platense porque Club Independiente del Ávila empezaba ganando el partido a ver, recupera bien Pigu, va del Húngaro se junta con González Ortega, sí, el oficial ayayayayayay, de cachetada hermosa jugada colectiva que armó acá Club Independiente del Ávila se mandó al ataque del Húngaro, muy bien se animó y casi moja muy bien por el 3, que me hace acordar de lejos a Chucky Villalba, por la forma de vestir su peinado, la contextura física sí, sí, sí no me diga minuto 14, viene acá la máquina bien del Húngaro, jugó un gran partido Pigu ahí en el fondo le dio mucho orden al equipo ya está Tyson y acá tiró la de Víctor Cano hizo un amague de que le iba a pegar con derecha y termina rematando con izquierda usted se va a reír pero yo hacía mucho esa jugada siempre la hacía es un cara duro usted, tremendo tremendo lo suyo minuto 16, sale jugando pura sangre por acá por derecha, se juntan bien viene el pase y hasta la máquina cuando no Claudio Morales para poner el 1 a 1 así es, así es siempre tiene que tener un gol Morales, ahí llegaba el empate de pura sangre una gran asistencia de escalante el número 5 mire el pase en cortada y la definición como corresponde de primera, de derecha que no es su pierna más hábil digno de destacar minuto 17 usted con la zurda no se puede ni subir ni al colectivo soy ambidiestro yo por favor va a venir el derechazo la pelota que pega en el palo tremenda bomba que sacó acá el francés muy bien, muy bien y sigue la jugada Mario ah no me diga viene el centro el partido no daba tregua queda el rebote a ver otra vez el francés hermoso taco sí, esta vez sí la mandó a guardar me parece que es el 9 fue la cucaracha Rodríguez así es que habíamos dicho había tenido mucha participación en el ataque y llegaba al gol nuevamente mira que este bombazo pega la pelota en el palo después de rebota al pulpo orosa y después vamos a tener la otra la del gol qué lindo taco que tira el francés el lamague también el control con izquierda lo hace pasar de largo al pulpo orosa y la definición de la cucaracha minuto 22 a ver acá ataca pura sangre levantan la bocha va el francés qué hermoso caño que tiró por el amor de Dios lindo lírico lindo lírico sí, sí, sí hermosa jugada que ahí armaron ahora nos vamos al complemento al segundo tiempo un partido bastante entretenido abierto con muchas situaciones de gol señor Cano así es, así es un lindo partido vimos en la noche en la mañana del domingo cómo le gusta la noche a usted tremendo recupera aquí bien Salduna y me parece que tiró un lindo lujito vamos a ver ahí sí, sí, sí muy bueno sí, sí, sí le dio mucho orden al conjunto del club independiente del Ávila las nuevas incorporaciones poco a poco el equipo está en formación y cada vez va a ir mejorando viene el centro el cabezazo acá me parece que fue el número 14 la topadora Bustos así es llegaba Bustos con peligro se sacaba la marca de encima y un cabezazo que pasa cerquita sí, sí, sí muy linda la jugada ya tenía ahí todo controlado el pulpo Marcelo Fabián Oroza minuto 4 viene el saco demanda el derechazo y adentro qué golazo me parece que fue Juan Morales el bombazo de primera del 13 así es efectivamente fue Juan Morales que nos tenía acostumbrados a atajar en los últimos partidos ahora está jugando y metiendo goles también oiga qué bien que le pegó acá tremendo el derechazo nada pudo hacer el pulpo rosa me parece que estaba algo tapado minuto 6 se empezaba a juntar pura sangre mire cómo empieza a tocar el conjunto rojo por el amor de Dios esto es un golazo no salvó el pulpo el pulpo rosa después de una gran jugada como decía usted un toqueteo infernal si pura sangre le digo uno de los candidatos a salir campeón es un conjunto que viene jugando muy bien cada vez con mejor sincronización de movimientos tiene mucho gol mira acá ya estaba en cancha la bestia va Morales pasó nomás el 7 defina que está así adentro se ponía el 4 a 1 qué bien que juega pura sangre cómo se conocen sabe dónde está sus compañeros muy bien ese pase cómo la para también y después bueno define después de burlar la salida dorosa si le queda justo ahí el rebote pura sangre es un equipo que se conoce hace mucho tiempo vienen jugando varios años juntos y la verdad que se nota en cancha minuto 13 va Jayfer va Pérez a ver el 16 traba ganó nomás y salvó muy bien acá el arquero Luis Morales bien bien por el arquero Luis Morales después de una linda jugada de Jayfer Pérez que a fuerza de garra pudo sortear al defensor no se me trabe por favor señor Cano tome agua y le cuento estaba atajando con una gorrita Luis Morales al más puro estilo de Benji Price a ver acá la perdieron si Morales gol la bestia de derecha la clavó y se ponía el 5 a 1 así es así es otro de los grandes jugadores otro de los Morales que tiene el equipo de pura sangre muy bien y otro gol más oiga la dupla César y Claudio Morales le digo comanda la tabla de goleo impresionante la cantidad de goles que hacen juegan muy bien minuto 17 se quejaban de una falta siga siga dijo el juez dio la ley de ventaja va Ortega viene el centro le queda acá Tyson Reyes golazo que bien que abrió el pie y descontaba club independiente del Ávila muy bien por el número 14 Reyes que llegaba al gol después de una buena jugada interesante vamos a ver que bien que le pega le queda justito la pelota a Piacere para que le pegue también de tres dedos le pegó muy bien definió nada que hacer llegó completamente solo a minuto 18 sale jugando Kevin González con el bochazo a ver acá le queda la pelota a Ortega que golazo como la clavó lo dejó parado al arquero tremendo zurdazo si, si, si se lo dedicó a Mario Redrován McCliff que lo había mandado a los bloopers mira el gol que te meto le digo oiga tremendo ah claro acá nos cerró la boquita por favor señor Cano metas en el partido está contestando mensajes por el amor de Dios minuto 19 a ver acá pura sangre ya está golazo otra vez la bestia Morales para poner el 6 a 3 y me parece que ya era el tercero en su cuenta personal si no me equivoco así es trate de no pegarme con el micrófono casi me baja otro diente más señor Mario por favor oiga tremendo lo que pasa es que acá nos están moviendo todos los cables le digo terrible a minuto 20 sale jugando acá pura sangre el bochazo larguísimo mire ya estaba un poco cansado también el conjunto del club independiente del hábil el derechazo salvó el pulpo pero no la pelota termina ingresando y se ponía el 7 a 3 me parece que otra vez fue la cucaracha Rodríguez así es así es con una gran potencia que logra virlarse de las manos la pelota me hizo acordar un capítulo de los super campeones con un tiro retardado vea que bien con cuanta fuerza si la termina metiendo el pulpo es verdad que el remate lleva muchísima potencia y eso fue lo que lo complicó al arquero minuto 22 el oficial del húngaro sale jugando con el bochazo Ortega y otra vez el zurdazo una jugada muy parecida a la del gol así es así es uno de los puntos más altos en el equipo de club independiente del hábil y la ortega muy bien paul si se destaca constantemente y es un jugador que tiene personalidad tiene siempre la pelota a diferencia suya que se esconde a ver acá va paul que hermoso lírico que tiró por el amor de dios justamente estábamos hablando del 7 genio hermoso lírico de ortega un gran jugador oiga acá usted muy bien puso hasta la gopro mire que bárbaro que lujito que categoría aprenda mario aprenda minuto 24 sale jugando el pulporosa recupera acá me parece que es morales le quedó a la máquina y se ponía el 8 a 3 de derecha se la encontró ahí claudio y la mandó a guardar otra vez de derecha otra vez de derecha otra vez morales y otra vez pura sangre que es una máquina el equipo es una máquina de hacer goles le digo no había tiempo para más ganó pura sangre 8 a 3 ante el club independiente del hábil no hubo entrevistas por el mal tiempo